hola amigos en esta oportunidad les presento una apertura reti que jugó fue jugada por el mismo reti contra rubinstein empecemos caballo f3 d5 g3 f6 g2 g6 c4 y d4 el peón se pasa a la invitación de cambio y esta jugada está considerada como dudosa generalmente la mayoría de veces se cambia el peón seguimos d3 g7 b4 y la negra enrocan caballo salta de b a d2 y las negras hacen una jugada de c5 c5 indican que están regalando el peón pero con y de esta manera malograrían la escritura de peones de las blancas porque jugaría peón por peón le regalaría habían dos peones doblados y luego sacaría el caballo a c6 y las negras tendrían buena posición una jugada muy buena de reti jugada b3 presionando al peón c5 y si en caso las negras cambian a por el peón que se encuentra en b4 inmediatamente hay dos dos caballos estarían atacando el peón y podían recuperar el peón que fue tomado peón por peón y esta jugada excelente ¿por qué? porque no era urgente recuperar el peón por caballo por peón ¿qué hubiera pasado si se hubiese recuperado el peón? caballo por peón luego las inmediatamente las negras jugarían e5 amenazando el caballo y si las blancas cometen el error del caballo por peón entonces la reina gana un caballo y con eso gana la partida bueno eso no sucedió aquí nos quedamos caballo c6 caballo por peón caballo por peón caballo por caballo y alfil por caballo excelente presión del alfil hacia la diagonal del otro alfil el alfil negro que está en la misma diagonal se juega b6 a3 muy buena jugada también abrir la columna para atacar con la torre b7 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 el alfil b7 y el alfil blanco regresa en b2 peón por peón torre por peón c7 c7 y una excelentísima jugada de parte de reti a1 de tal forma que la torre con la dama presionan sobre el peón que está ubicado en a7 y también presionan para que el caballo esté esclavizado debido a que hay doble ataque hacia el alfil en caso de que se descubra en caso de que se descubra en caso de que se descubra da la presión la negra decide de una vez intercambio de alfil intercambio de alfiles alfil por alfil caballo por alfil las blancas se arrocaron las negras juegan e6 la torre con b6 la torre con b6 ahora si amenazan ganar un peón en a7 el alfil se coloca en c6 para que la dama pueda defender el punto a7 peón adelante peón a d4 el alfil el alfil juega a e4 está amenazando a a la a la torre la torre juega a d1 y las negras juegan a5 a5 claro que está creando un peón débil que es el peón b6 seguimos buena jugada la d5 atacando al caballo el caballo juega en c5 en c5 y las blancas juegan en d4 con la intención de colocarlo colocar el caballo en c6 donde sería un caballo fortísimo fortísimo, fortísimo, fortísimo alfil por alfil y el rey por alfil torre fd8 caballo c6 una ubicación muy fuerte la torre negra juega a d6 torre blanca en e3 torre negra e8 la dama juega en e5 la dama juega en e5 y justo lo que buscaba la dama porque la dama lo que buscaba era que las negras moviesen ese peón o sea las negras movieron el peón f6 ¿por qué buscaban que movieran este peón? ¿por qué? porque ya ya no había peligro de que estando este peón negro en en f7 se pudiese mover el peón en e6 obviamente que ya estaba que estaba siendo protegido por el peón que se acaba de mover la reina ya cumplió su función y regresa a b2 peón e5 la dama en b5 una posición fuerte fortísima porque va a atacar al peón que está ubicado en b6 el rey negro se desarrolla en f7 torre blanca en b1 junto con con la dama están presionando al peón negro que está ubicado en la columna b el caballo rey procede protegiendo al peón atacado por dama y torre la torre se coloca en en f3 torre negra en c8 la torre se coloca en d3 y la negra juega en una jugada agresiva pero esta jugada probablemente le está regalando el peón con la intención de ubicar el caballo negro en a6 bueno las blancas toman el peón y el caballo se ubica en e5 atacando la torre y también atacando el caballo blanco las inmediatamente las podemos que las las blancas juegan dama por peón obviamente están sacrificando la calidad y la blanca y la negra juegan caballo por caballo ahora por qué no jugaron caballo por torre si hubiese jugado caballo por torre hubiera sido peón por torre y vemos una masa de peones fortísimo que atacan a a al campo enemigo y esta cadena de peones si con bueno claro tiene de ventaja de calidad pero eh la masa de peones supera a a la calidad que que tendría a favor las las negras seguimos a ir por caballo y un buen movimiento de de reti que no se apura en en tomar la pieza y no adelanta el peón en c c5 atacando la la torre o sea las blancas están eh están amenazando dos piezas la torre recrocede a d7 peón por caballo torre por torre previamente las blancas juegan dama por dama torre por dama torre por dama y peón por torre las 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 negras toman el peón en c6 y las blancas hacen una jugada buena que es eh torre en b7 rc coloca en en 8 las blancas juegan d4 y las y las negras juegan en la torre en a6 eh de esta forma eh respaldan el avance del peón negro y las blancas hacen una jugada espectacular espectacular que es que lo colocan en torre en b6 de esta forma eh están invitando a al cambio de de peones las negras no aceptan el cambio de de torre por torre vamos a ver que hubiera pasado si hubiera aceptado si las negras hubiesen aceptado hubieran seguido peón por torre rey d8 peón e5 peón por peón peón por peón el peón negro hubiera avanzado a4 el peón blanco ae6 peón negro a3 el peón blanco b7 el rey hubiera avanzado a6-7 para atacar al al peón que corona en b8 coronando y el rey toma el peón las blancas eh juegan el el peón en e7 las negras a un punto coronar está en el peón en a2 las blancas coronan rey c7 jaque de dama en f7 el rey mueve en b6 y dama por peón ganan blancas ganan blancas bueno retrocedemos retrocedemos y volvemos a las jugadas no quiso tomar torre por torre las negras siguieron y la blanca jugaron torre por peón las negras avanzaron un casillero más la torre blanca en f2 las negras avanzaron un peón más en pos de la promoción de los peones y la torre se pone en a2 deteniendo al peón negro que ha avanzado con trecho rey negro en d7 peón d5 las negras juegan el peón g5 blancas f3 las negras juegan la torre en a4 rey en a3 peón en h5 las blancas juegan el peón en h4 peón por peón peón por peón rey negro en e7 rey blanco en f4 rey negro en d7 rey blanco en f4 f5 y en esta posición que es muy ventajoso por parte de las blancas porque se van con toda la masa de peones las negras abandonaron bueno amigos ha sido una partida excelente de rey gracias por acompañarme será hasta otra oportunidad gracias para ver cuantas gracias 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 Gracias.